que tuvieron que dejar su patria por el motivo de la persecución y de igual forma, escuchen, también nosotros de una y otra forma tenemos que dejar muchas cosas para seguir a Jesús miren hoy en día, no sé si usted ha visto parece que si la gente se desesperara y comienza a construir miren, yo vi en la pandemia donde la situación era difícil vi que las personas se afanaran en construir, en tener una buena casa ¿y eso qué hace? miren, hay hermanos que su mentalidad está en lo material, escuchen no digo que no tenga una casa no digo que usted se coiba de tener cosas sino que las cosas que tenemos no sea motivo ¿para qué? para dejar de seguir a Jesús hay gente que viene a la iglesia y dice pastor ore por mí porque no tengo trabajo y la iglesia ora para que el hermano o la hermana tenga trabajo o alguien dice pastor ore por mí porque ya el tren está pasando y ya no sé si me voy a casar ¿no? algunos están con fechas de vencimiento ahí están ya años solteros y solteros pastor dice ore por mí para que Dios me dé una idónea para que Dios me dé un idóneo y cuando Dios les concede escucho aquellas personas ya dejaron de seguir a Jesús ¿por qué no viene a la iglesia? pastor porque tengo trabajo ¿no? miren como la gente razona y piensa dice hermano ¿por qué usted no viene a la iglesia? es que pastor tengo mucho trabajo lo que está queriendo decir que solamente los que siguen a Jesús ¿quiénes son? los ociosos no, nosotros somos ociosos porque seguimos a Él no todos de una y otra forma nos desprendemos de nuestro tiempo nos desprendemos de nuestra comodidad de nuestra tranquilidad ¿para qué? para seguir a Jesús nos privamos de la televisión miren yo ya opté con mi esposa hace años el televisor fuera de la casa lo hemos desechado de casa usted dirá pastor porque ¿por qué? perdíamos el tiempo inútil usted prende la televisión prende las noticias a ver ¿qué noticias hay en la televisión? a ver díganme asaltos asaltos muertes muertes violaciones miren usted compra el periódico todo miren es acerca de asesinatos de muertos por eso que la gente tiene miedo ay que me van a matar ay que me van a robar en vez de pasar tiempo orando y pasar tiempo estudiando la vida miren cuántas personas en la noche en su casa miren yo me sorprendo cristianos ya no estoy hablando de inconvertos de hermanos cristianos están viendo eso es guerra miren ahí no se no van a la iglesia porque están viendo eso es guerra y no se cansan de ver estupideces escuchen riéndose ahí seguramente divirtiéndose perdiendo el tiempo miren a sus hijitos que cosa les dan hoy día a ver el papá y la mamá que le da a su hijo para que se entretenga ahí está usted le da hijito toma ahí y el hijito ahí está ese niño usted escuche lo está haciendo un niño lo está haciendo un grave daño porque la adicción a los juegos en el celular es más adicción que las drogas escuche usted quita el celular a su niño ¿qué hace? ahí está grita le patea al papá le patea a la mamá miren estamos creando miren una sociedad de gente que no sirve sirve de gente inútiles hasta gente adulta jóvenes jugando grave daño hace cuando no sabemos usar la no estoy diciendo que es mal usar la tecnología nosotros usamos el celular pero el celular ¿para qué sirve? para poderse comunicar pero hay gente que lo utiliza ¿para qué? para hacer daño miren a cuántas personas han violado a niñas y se han hecho pasar por ni y los han violado etcétera mira que es terrible y papá y mamá tienen que estar pendiente de eso ¿amén? a su nombre entonces en la vida cristiana tenemos que desprendernos miren desprendernos muy bien esos son los espaciados vamos al versículo 2 en el versículo 2 encontramos y dice elegidos diga conmigo elegidos a ver no escucho elegidos según ¿qué cosa? la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo gracia y paz o sea multiplicados miren Pedro en el versículo 2 empieza diciendo una doctrina escucha diga conmigo elegidos esa doctrina de la elección miren porque cuando Pedro dice elegidos está indicando un llamado que Dios es el que escoge que Dios soberanamente es el que llama a ver síganme con mirada yo sé que es pesadito después del almuerzo la sueño ¿no? por eso el pastor Misael me quiere mucho después del almuerzo me van a para enseñar esta es una de las doctrinas escuchen que nosotros tenemos que entender que es la elección soberana de Dios que en la Biblia vamos a encontrar que Jesús dice que él que nos ha llamado que es Dios el que nos ha elegido por favor vayamos a Deuteronomio capítulo 7 por favor en Deuteronomio capítulo 7 ahí en el Antiguo Testamento Deuteronomio Deuteronomio capítulo 7 verso 6 Deuteronomio capítulo 7 verso 6 que dice porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios ya miren esa palabra Jehová tu Dios que te ha escogido para que para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra también vaya a Deuteronomio capítulo 14 verso 2 ¿Habéis encontrado? Deuteronomio capítulo 14 verso 2 dice porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que deseas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra amén miren regresemos al capítulo 7 porque Dios escogió a Israel de Deuteronomio capítulo 7 verso 7 dice no por ser vosotros más que todos los pueblos nos ha querido Jehová Dios ha escogido pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos sino por cuanto Jehová que dice por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidum de la mano de faraón rey de Egipto miren el Dios que soberanamente que cosa hizo habéis entendido Dios que cosa hizo porque escogió al pueblo de Israel porque los escogió alguien entendió porque Dios Dios escogió a Israel porque Dios los ha amado dice no por ser mejor que los demás pueblos sino que Dios se ha complacido miren en escoger porque él quiso miren lo que dice Efesios vayamos ahora al libro de Efesios miren por favor en Efesios el capítulo 1 Efesios capítulo 1 versículo 3 en adelante que dice miren ahí el verso 3 Efesios capítulo 1 verso 3 ¿habéis encontrado? dígame bendito el verso 3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo 4 no escucho según nos escogió en el no escucho antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de verso 5 el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad a su nombre miren aquí hermanos que dice Pablo que Dios desde cuándo nos escogió ya escucho Dios ya ha escogido Dios ya ha predestinado a los que Él ha escogido a los que Él ha llamado los ha escogido desde antes de la fundación del mundo nadie es producto de un accidente hay gente que dice para que existo mi vida no tiene sentido no sé para que mi papá o mi mamá me trajo al mundo no sirvo para nada no mi vida es una desgracia no Dios a todos los que ha escogido ahora síganme con cuidado no se vayan a dormir Dios a los que ya ha escogido dice Pablo ya los ha escogido aún antes de la fundación del mundo miren por eso que Pablo o Pedro utiliza esa palabra presencia esa palabra presencia quiere decir conocimiento anticipado de Dios es decir que Dios conoce todas las cosas escucho a Dios no le sorprende nada Dios tiene todo planificado porque él es Dios bien Dios se escogió Dios se llamó y dice Pablo antes de la fundación del mundo por favor vamos a ver otros pasajes en Juan capítulo 15 por favor espero que estén tomando nota tomando apuntes hay en Juan capítulo 15 Juan capítulo 15 verso 16 Juan capítulo 15 verso 16 16 que dice no me elegiste miren aquí no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Él os lo dé a mí miren también vamos a ver otro pasajito también Juan capítulo 6 hay más atrás todo el retroceso y vayan al Evangelio de Juan ahí mismo en el capítulo 6 verso 44 ¿encontraron? leamos dice ninguno puede venir a mí si el Padre no escuchó si el Padre si el Padre que me envió no lo extrajere y yo lo resucitaré en el día verso verso 65 verso 65 también el verso 65 ahí mismo no escucho y dijo por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue la mano del Padre miren y Juan extensamente habla sobre esta elección soberana de Dios ahí viene en el mismo Juan capítulo 6 el verso 37 por favor verso 37 hay mismo para que no se pierdan dice leamos todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí ¿qué dice Jesús? no le he hecho fuego porque he descendido del cielo no para hacer ¿qué cosa? mi voluntad sino la voluntad del que me envió escucha 39 y esa es la voluntad del Padre el que me envió que todo lo que me viene no se pierda ¿qué dice? nada sino que lo resucite en el día posterior 40 y esa es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él ¿qué cosa dice? tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día posterior miren hermanos miren hermanos escuchen ya vamos a ir terminando miren aquí está la elección soberana de Dios que Dios es el que nos escobió que Dios es el que nos llamó por eso tenemos la seguridad escuchen aquí tenemos la seguridad de la vida eterna cuando usted pregunta a un católico usted le dice cuando usted muera no sé si a ustedes les gusta preguntar esto a mí sí me gusta preguntar cuando yo me encuentro con una persona católica yo le digo doña socorro cuando usted muera ¿a dónde se va a ir? esta es la pregunta que me gusta hacer y las personas me responden yo no sé solo Dios ¿qué dicen? solo Dios sabe solo Dios sabe mi destino si voy a ir al cielo o si voy al infierno o si voy de vacaciones al purgatorio no amados si yo también en esta tarde le preguntara a usted hermanita cuando usted muera ¿a dónde se va a ir? usted ¿qué me va a decir? esa es la seguridad miren aquí Jesús está diciendo que de las ovejas que Dios me ha dado ninguna se va a perder Dios no es como nosotros olvidadizos una vez una hermana perdió a su hijo ay mi hijo se desvizó y extravió a su hijo Dios no es así Dios a los que son suyos aquí está miren lo que dice miren lo que dice todo lo que el Padre me da ¿qué dice? vendrá a mí y el que viene a mí no lo he hecho fuera miren el verso 39 ahí está este pasaje se encuentra en su vida y dice y esta es la voluntad del Padre el que me envió ¿qué dice? miren que todo lo que me viene no pierda yo nada sino que lo resucite en el día posterior es decir nuestras vidas amados santos de Dios escucha amados santos nuestras vidas están bajo el cuidado amados de Dios miren miren vayamos a Pedro regresen a Pedro regresemos a Pedro miren ahí primera de Pedro ya lo tienen ya no tengo que ver donde está Pedro ya han puesto un papelito ahí ahí en Pedro capítulo 1 en primera de Pedro capítulo 1 verso 5 ¿qué dice? ahí está ¿qué dice? que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe ¿para qué? para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero miren ahí Pedro ahora ¿qué dice? algo importante síganme con cuidado dice que somos que cosa ya cuando ya cuando está conversando caramba ¿qué dice? verso 5 miren ahí en vuestras Biblias no me miren miren que somos ahí sois está en español ¿no? pero dice que somos guardados diga conmigo guardados ¿qué significa guardados? ¿alguien sabe? reservado reservado ¿qué más? asegurado cuidado protegido etcétera 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 usted siempre ¿por qué dice? etcétera 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 ¿no? el niño no entiende para no seguir repitiendo el niño ya pasó de cansado pero miren qué maravilloso es que dice Pedro que somos guardados por el poder de Dios miren nosotros ¿usted ha visto al Papa? ¿cuántos conocen al Papa? ¿cómo se llama el Papa? ¿a cuál? ¿cómo? el Papa Francisco ¿no? ahí está el Papa Francisco cuando visita un país ¿qué cosa tiene? tiene sus guardes sus guardes miren la policía lo cuida que nadie lo toque miren yo un día el 85 me acuerdo había estado ya en el seminario y el 85 llegó el Papa Juan Pablo II a Lima y todos de Huánuco fuimos a verle al Papa ¿no? y cuando el Papa y solamente los que podíamos entrar a la Catedral de Lima eran los sacerdotes monjas y seminaristas yo estaba de seminarista y el Papa pasaba por mi lado miren yo en ignorancia le quise tocar al Papa y ahí había y y uno de sus guardaespaldas me dio un golpe en la mano híjole ahorita ahorita bendita gracias buena gente el viaje miren no querían que nadie le toque al Papa porque anda con sus guardes miren usted ve a Pedro Castillo hoy más que nunca los policías lo desguardan ¿no? mira pero los cristianos no necesitamos ¿de qué? de guardes cada cristiano miren la seguridad que tiene que es guardado protegido por Dios miren las personas que no tienen a Dios si usted se acuerda la gente producciones lluvias de opción y poder audio y video audio y video audio y video